Acuerdo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Yo uso al enemigo, a mí... Bueno, buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la edición número 32 de Palabra Política. Un programa hecho para jóvenes de Vicente López, dedicado a la reflexión sobre los temas de la sociedad que nos interesa. A continuación les presento a todos nuestros equipos, o a todos los integrantes de nuestra equipa. Somos varios. Nuestros columnistas son Vanessa Tevez, Juan Bazán, Natalia Tevez, Sofía Pérez, que hoy no está, Soledad Burfel y Damián Salave. Buenas noches. En la operación técnica, que está a cargo de Gustavito Novo, y en la conducción hoy, por primera vez, mi nombre es Claudio González. Vamos. Vamos, Claudio. Vamos. Buenas noches, chicos. Feliz estreno. Acá lo más que Sofía va a venir ahora. Bien, empato. Lo vamos a estar esperando. Todo el equipo, completo. El programa de hoy se viene con mucho análisis político y económico, y hoy tenemos en nuestro estudio el agrado de presentarles a Joaquín Noya. Buenas noches, Joaquín. Gracias por estar. Que es referente del movimiento Evita por Vicente López. Sí, exactamente. Bueno, quedate ahí y no te vayas que seguimos con más Palabra Política. Ahora pasamos a un análisis en el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, en la entrega al gobernador Scioli. Sí, Claudio. El informe de este año se titula En democracia no puede haber tortura. La CPM, que es la Comisión Provincial por la Memoria, releva y analiza las políticas penitenciarias de seguridad y de niñez en la provincia de Buenos Aires. Toda la comisión que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón se reunió con el gobernador, que estuvo acompañado por la Ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el Secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, y el Subsecretario de Política Criminal, César Albarracín. Uno de los principales planteos de la Comisión Provincial por la Memoria al gobernador fue la necesidad de que haya un compromiso del Estado en erradicar el problema estructural, que significa la tortura, como práctica en los lugares de detención. Se hizo especial hincapié en las consecuencias que tuvo esta práctica en el joven torturado en la unidad 32 de Florencio Varela. Otro planteo importante fue la preocupación de la Comisión Provincial por la Memoria por la violencia policial sobre los jóvenes, y se enfocó específicamente en el caso de la matanza, donde desapareció Luciano Arruda. Allí, muchos jóvenes son detenidos y la policía los amenaza con que correrán la misma suerte que Luciano. En ese sentido, la Comisión Provincial por la Memoria le pidió también al gobernador que reciba a la familia del joven desaparecido en el año 2009. Y el gobernador dio directivas para recibirlos la semana que viene. La Comisión Provincial por la Memoria insistió en la necesidad de transformar democráticamente el servicio penitenciario y la policía bonaerense. Para esto, remarcó la necesidad de que se apruebe el proyecto de policía judicial y que se destrabe la potación del mecanismo provincial de prevención de la tortura. Con respecto a la policía judicial, el gobernador destacó la iniciativa que tuvo la Comisión por la Memoria al elaborar el proyecto base, dio origen al proyecto que está por aprobarse. Finalmente, la CPM le manifestó nuevamente la preocupación por la resolución 7 barra 2005 aún vigente que le prohíbe tomar registro fotográfico y audiovisual en los lugares de encierro. En este sentido, Scioli se comprometió a levantar la prohibición y dio directivas a sus funcionarios para concretarlo. Al finalizar la reunión, el gobernador se comprometió a generar un espacio de diálogo con la CPM para tratar todos estos temas. Cabe aclarar, chicos, que el otro día salió una nota hablando de Luciano que habían agarrado también al hermano y lo habían amenazado también de la policía bonaerense para seguir con esta idea de torturas y amenazas. Joaquín, vos que estás acá... No, me parece que son las discusiones que todavía están pendientes de este proceso político porque yo sin ser un especialista en seguridad ni tener todos los conocimientos técnicos sobre las propuestas de seguridad democrática sí milito en el territorio hace bastante tiempo y lo que plantea la Comisión Provincial por la Memoria es algo concreto que pasa cotidiano con los pibes, sobre todo de las barriadas y con una policía bonaerense, digamos, en concreto que se dedica constantemente a hostigar a los pibes a ver por dónde avanzan, a ser parte, digamos, de los negocios de la falopa en los barrios y nosotros ahí entendemos que hay que dar una discusión, hay que dar un cambio profundo a lo que es, por un lado, a la policía bonaerense y por otro lado, con todas las denuncias concretas que hay sobre el servicio penitenciario bonaerense que es muy deficitario, que se ve, digamos, hasta en estructuras edilicias nuevas como la de San Martín fue el vicegobernador con el CELS a recorrerlo y encontraron las mismas prácticas que hay en cualquier otro servicio penitenciario bonaerense y me parece que es una discusión abierta pero una discusión que no hay que eludir por dos cosas primero es porque le pasa a los pibes más humildes digamos que en las barriadas donde más sufren a la bonaerense es a los pibes más humildes y la otra es que nosotros somos parte de un proyecto político que plantea transformar la Argentina y la Argentina se transforma avanzando donde hay injusticia en todo el territorio en todo el territorio, digamos, repensar la policía bonaerense repensar cómo en principio nosotros, por lo menos como Movimiento Evita y como militantes venimos desarrollando una campaña contra la violencia institucional desde la diputación del compañero Leo Grosso pero también venimos planteando que, digamos, el gobierno de Scioli le devolvió el manejo de la policía a la propia policía digamos, entendemos que por lo menos la fuerza que tiene el monopolio de la violencia más grande en América, digamos, y que estamos de acuerdo en el Estado pero tiene el monopolio de la violencia más grande de América Latina que es la bonaerense se autogobierna entendemos que tiene que haber un civil que tiene que haber controles que tiene que haber una reestructuración bastante grande el jefe, digamos, del servicio va, del Ministerio de Justicia y Seguridad es Ricardo Casal Ricardo Casal proviene del servicio penitenciario es alcaide tiene el grado de alcaide, título, digamos o sea, se autorregula sí, sí, sí nosotros entendemos es, digamos sobre todo porque va ahí a los pibes que están más desprotegidos donde el Estado menos llega es donde más llega con la fuerza, digamos, policial y bonaerense entonces entendemos que hay que dar vuelta a esa ecuación de mayor presencia de otra parte del Estado y no de la bonaerense yo creo que vos estás un poquito al tanto de la comisión por la memoria cuando se elaboró el proyecto de la municipalización de la policía de seguridad ¿qué opinas más o menos? yo creo que ahí lo que es parte de la discusión, digamos conocimientos técnicos específicos de qué ventaja, qué desventaja de la municipalización pero sí de romper, digamos, el poder tan centralizado de la bonaerense que se autocontrola, que se autogobierna entonces eso sí está en discusión después la verdad que estamos en un municipio y no sé si me gustaría que tenga algún tipo de control sobre cualquier tipo de policía o de persecución, algún tipo de delito digamos, porque calculo que será bastante estigmatizante sería seguir en la línea de no gestionar claro, pero por lo menos, digamos un cuestionamiento fuerte a cómo viene funcionando y se implica otras discusiones bueno chicos, seguimos en Palabra Política vamos a un tema musical y regresamos y entonces hice brujería pinche su muñeco y te quiero olvidar y ahora no puedo bueno, continuando con el programa recién pasó brujería de los tipitos vamos con el análisis cerca de la supuesta transferencia de los depósitos judiciales del Banco Ciudad de la Nación en realidad así quieren titular la medida que se aprobó en diputados que donde a partir de la nueva ley las nuevas causas judiciales que se abran y que generen recursos irán al Banco Nación en vez de la ciudad con lo cual la merma se irá realizando en un periodo de 4 a 5 años no de manera automática como la quiere imponer el macrismo elementos que debemos analizar primero ¿cómo llega la ciudad a hacerse cargo de esos fondos y para qué? bueno hasta el año 1964 los depósitos judiciales se realizaban en el Banco Nación en el año 1965 se sancionó la ley 18.869 que decía los depósitos judiciales de todos los tribunales nacionales con asiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires se efectuarán en el Banco Ciudad y que el Banco Ciudad tiene como principal propósito servir el crédito de los humildes que no lo tienen en forma personal y agrega solo pueden procurárselo mediante la prenda de sus bienes muebles o sea dotaron al Banco Ciudad para atender necesidades puntuales de las personas mediante empeños sin embargo solo 106 millones de pesos pertenecen a esa cartera de empeños de los 6.900 millones que recibe por depósitos judiciales otro de los incumplimientos por parte del macrismo en cuanto al destino de fondos la carta orgánica del Banco Ciudad establece que su rol está orientado principalmente a créditos a las pymes facturación anual menor a los 12 millones de pesos sin embargo el 40% de la cartera total es decir 4.200 millones los destinan a grandes empresas extranjeras y o del ámbito nacional y solo el 7.7% se destina a pymes de la ciudad autónoma de Buenos Aires son 700 millones de pesos en contrapartida el Banco Nación destina a las pymes porteñas más de 5 veces de lo que presta el Banco Ciudad la semana pasada el boletín oficial de la Cava sacó un llamado de licitación para privatizar el pago de haberes de los empleados estatales de la Cava bueno para completar el informe creo que tenemos que analizar dos situaciones el macrismo llama a licitación para privatizar los sueldos de los empleados públicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires en este mismo programa no sé si el anterior o ante anterior hablamos de que la Nación pasaba a Banco Nación todo el cobro de haberes de todo el personal del Estado Juan en los años 90 también digamos todo empleado estatal digamos de todos los ámbitos cobraban por ejemplo Banco Itaú en Banco Privado bueno lo nombré bueno digo en Banco Privado siempre también las universidades estatales por ejemplo la UBA también cobraban en esos bancos bien ¿cuál es la incidencia? digo si vos tenés X cantidad de empleados de personas que cobran sus haberes en el Banco Ciudad el Banco Ciudad tiene más trabajo para lo cual necesita más personas para atender a esos usuarios de servicios bancarios ahora bien al hacer esta movida el macrismo lógicamente lo que se llama la cartera de depósitos de saldo toda la actividad bancaria del Banco Ciudad se va a disminuir lógicamente si vos disminuís la actividad de cualquier no hace falta ser economista ni un gran erudito en el tema cualquier actividad que vos reducís genera desempleo ¿no? digo entonces en contrapartida la respuesta del Banco Ciudad es privatizar los saberes y van a salir a decir si es que ya no lo hicieron que esta reducción es responsabilidad del gobierno nacional que le sacó la transferencia de los depósitos cuando lo que acabamos de leer acá claramente es que esta transferencia tenía una finalidad y una utilidad para la cual el Banco Ciudad no la está utilizando ¿no? y que además esta baja en los depósitos va a mermar ¿qué quiere decir que va a mermar? que va a tardar va a llevar de 4 a 5 años a que los nuevos juicios empiecen a depositarse en el Banco Nación creo que tiene que ver con esto de no ser cargo por parte del matrismo Joaquín ¿qué opinás? y si suele ser digamos parte además de lo que tiene atrás toda la todo lo que es esta recomposición de la derecha que tiene digamos una idea principal que siempre achicada el Estado siempre achicada la responsabilidad es siempre tocando el bolsillo de los trabajadores por sobre los trabajadores digamos es una recomposición de nuevas caras que fue generando el neoliberalismo las corporaciones y sobre eso digamos una vez que empieza a haber rienda suelta empiezan a operar digamos es concretísimo obvio que van a privatizar digamos el pago de los salarios de los empleados del Banco Ciudad no quiero hacer una analogía es parte de su es parte de su ideología digamos y con los aguinal no privatizarlo pero son distintos digamos una cosa yo digo una es una mala administración de los fondos del Estado en entender lo que pasó en la provincia de cuando se sentó en negocia paritaria que era digamos si pensaba un aumento que eso iba a repercutir cuánta plata iba a tener cuánta plata iba a gastar y la otra es directamente achicar el Estado la otra es la definición de achicar por sobre empresa del Estado por sobre el Estado si lo pensamos en el año 2000 había incluso un anteproyecto de ley presentado por el minimato para privatizar Banco Nación o sea acá no había nada que se salvara ¿no? Sigue en esa línea y por supuesto o sea tiene una lógica ¿no? una clara conducción Bueno Sole vamos a otro corte y nos siga regresando hay algo que sigue vivo no renueva la ilusión y en el último suspiro ay celeste regálame un sol bueno acabamos de escuchar cielo de un solo color de no te va a gustar acá tengo unos mensajes que nos deja Estela de Sousa que dice hola amigos van a estar en mi agenda seguro y otro mensaje que nos deja Simón que dice hola chicos den oportunidad para leer mensajes que se les deja en el muro también dice así poder aportar un poco a la radio ya que no me animo a llamar y nos manda un abrazo y muy lindo el programa llamen llamen y si no se animan y si no escriban en Facebook los vamos a leer los comentarios repetí teléfono bueno el teléfono de la radio es el 47620990 así es acá nos mandaron un mensaje también Claudia Pereira de Villa Martelli ahí está nos envía un cariño grande que nos está escuchando bueno ahora vamos a comenzar una acaba de llegar Sofi que recién acaba de hacer un comentario hola hace medio programa bueno recién escuchamos el tema cielo de un solo color y pasamos al tema más picante que hizo bastante ruido en el ámbito de la provincia de Buenos Aires estamos hablando de la renuncia de la ministra de educación de la provincia de Buenos Aires Silvia Beers el pasado jueves Silvina Beers el pasado jueves 9 de agosto la ministra de educación de la provincia de Buenos Aires Silvina Beers presentó su renuncia mediante una carta que se dio a conocer donde explicaba que estaba en total desacuerdo con el pedido del gobierno provincial de efectuar un recorte de pesos de mil millones nada menos que al área educativa Beers quien es doctora en educación y tiene una gran experiencia en el área explicó en su carta estar absolutamente de acuerdo en que se propusiera un plan de austeridad que permitiera detectar situaciones en donde se pudiera producir ahorro u optimización de recursos aunque aclaró que los docentes no merecen ser la variable del ajuste a esto se refirió respecto del recorte de las licencias docentes a su vez agregó que había propuesto un plan de presentismo para mejorar las condiciones y la regularización del trabajo docente pero fue rechazado Birx recordó que con la iniciativa del gobierno nacional Argentina avanzó superando el 6% del PBI como inversión educativa y dijo que las provincias no deberían retroceder porque la dolorosa historia reciente y sus ajustes no deberían hacerse presentes nuevamente para finalizar esta polémica carta escribió yo seguiré como siempre y para siempre trabajando por la educación y por nuestro país ojalá que esta renuncia vive el debate sobre lo que deberían ser las prioridades en una gestión reflexionó y concluyó me despido con mucho dolor por su parte la diputada bonaerense de nuevo encuentro Natalia Gradacci evaluó tras conocer los motivos de la dimisión al frente de esa cartera de Silvia Birx y salió a declarar que este ajuste ordenado por el gobernador Scioli en el Ministerio de Educación significa un gran golpe para el sistema educativo provincial si Claudio y además la legisladora que está al frente de nuevo encuentro que lidera Sabatela expresó que Scioli hace en la provincia lo mismo que Macri en la ciudad de Buenos Aires quiere que todos paguemos por sus graves errores de gestión también dijo que es un gran retroceso para la provincia que un gobernador de un día para el otro recorte fondos para la educación como si se tratara de cualquier área de una empresa y por último agregó que la gestión de Scioli va en contramano del rumbo que tiene la nación y la mayoría de las provincias está mostrando que no tiene la capacidad para administrar en medio de esta crisis lo primero que hizo fue recortar aguinaldos a todos los estatales y ahora quieren afectar a los maestros duras las declaraciones de la legisladora al frente del nuevo encuentro pero entendemos importante la opinión de personalidades como la suya una mujer que fue educadora durante mucho tiempo y que tiene un criterio claro basado en su experiencia la presidenta de la comisión de educación de la cámara de diputados y referente del área educativa Adriana Puygros tampoco dio muchas vueltas al respecto del asunto la renuncia de la doctora Silvina Virz al frente de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires es el resultado de la aplicación de una política del reajuste que pensábamos que había finalizado en el 2003 y que los problemas económicos de la provincia de Buenos Aires no se van a resolver ajustando en las áreas como educación opinó la diputada nacional por el Frente para la Victoria lamentable fue lo ocurrido esperamos que los recordes del gobierno de Scioli de los que venimos hablando hace varios programas tengan un freno la gravedad recién que estos ajustes están hechos sobre los trabajadores y ponen en juego el futuro de nuestra provincia Joaquín no a ver yo digo me parece hay que analizar primero un gobierno peronista nunca puede pensar ajustar sobre que la variable de ajustes son los trabajadores esa es la primera cuestión para poner en discusión después es como o como reacciona o como acciona o como opera sobre la realidad cuando se llegan encrucijadas digamos que hay que tomar definiciones profundas venimos de un proceso político del 2003 en adelante que cada vez que hubo un problema cada vez que se encontró acorralado cada vez que tuvo algún problema desde político o económico definió siempre a favor de los más humildes definió siempre a favor de los trabajadores y me parece que en esa definición de Néstor y Cristina por ahí varios los que lo votamos al gobernador en su reelección y entendemos que acompaña el proyecto nacional entendemos que se tiene que empezar a inspirar para para tomar definiciones cuando tiene problemas financieros en la provincia eso me parece primero a remarcar digamos los problemas financieros de una provincia no se van a resolver ajustando o tomando como variable de ajuste a los trabajadores menos sobre los trabajadores de la educación yo de ahí también me parece dentro de lo que leyeron con las palabras de Adriana Pugirós que además de la experiencia que tiene en lo que es la investigación de la educación fue ministra fue directora de escuelas de la provincia de Buenos Aires hasta el 2007 entonces como tiene una cierta autoridad de timonear el barco digamos en momentos complicados y pero no hay mucho más allá de decir que está todo lo que habían comentado antes de los aguinaldos digamos no evidentemente cuando este gobernador se encontró en momentos que tenía que definir cómo timonear el barco en el medio de la tormenta no está definiendo a favor de los trabajadores sino está definiendo a favor del proyecto político del cual es parte que lo hizo gobernador digamos entonces me parece que ahí la discusión está abierta a todo esto digamos hay que también dar una discusión profunda de no es el momento porque justo en el medio de un conflicto como este en que renuncia la ministra en que se plantea un ajuste o recomposición de los cargos de que todos los cargos técnicos vuelvan a la escuela pero si hay que replantear algunas cuestiones del estatuto docente para ajustarlo digamos a un sistema educativo que vaya de la mano del proyecto nacional digo esa discusión si está pendiente esa discusión no se da ni de casualidad cercana al ajuste no se da ni de casualidad cercana a eliminar todos los cargos técnicos como lo que se le había planteado a la ex directora de escuelas de la provincia Gears pero digamos son discusiones que hay que dar y ahí yo digo re nuevo digamos refuerzo la idea esta de que un gobierno nacional popular transformador peronista que viene gobernando desde 2013 en adelante nunca tuvo ni va a tener ni tendrá variables de ajustes a los trabajadores entonces en eso no hay posibilidad de que lo acompañemos yo digo sobre todo cuando se hacen proyecciones del año se hacen proyecciones de gastos se hacen proyecciones de una paritaria hace 10 años se votó un presupuesto se votó un presupuesto y además con una paritaria hacia los estatales hacia los docentes hace 5 o 6 meses como mucho en febrero para los docentes fue en marzo mayo para los estatales entonces uno calcula que tendría que haber habido proyecciones económicas y financieras en la provincia que piense qué van a hacer ahí ahora esto que vos decís resalta sobre caer con el ajuste sobre el laburante y por ahí el análisis tiene que ver con los ingresos los necesitas vale decir la plata la necesitas ahora el tema es justamente a quién le caes y quizás con estas declaraciones amorosas del gobernador de postularse de llevar una campaña de 2015 quizás no quiera correr el costo político de enfrentarse con otros sectores porque digo la redistribución tiene que ver con esto sacarle al que más tiene de alguna manera para poder equilibrar con los que no tienen acá ajusta con el que menos tiene no solo ajusta con el que menos tiene sino que además quizás no quiera profundizar alguna reforma tributaria sobre la claro tributaria sobre el campo los rurales digo UCI digo todo hay un costo político muy alto de ese lado porque si vos pensás la reforma fue muy chiquita si nosotros venimos de un revalúo fiscal que revaluó las tierras digamos no discutió la forma digamos del impuesto rural en la Argentina digamos y eso y yo digo y esa es una discusión pendiente de nosotros digamos yo me siento ultra defensor digamos soy cristinista y kirchnerista salvaje como querramos ponerle pero es una deuda pendiente que tenemos todavía como como generamos una reforma impositiva y eso implica muchísimas discusiones y enfrentar poderes muy concentrados y hay muchos digamos que piensan como nosotros que cada vez que el gobierno empieza a dar distintas peleas yo digo vengo de una reunión con los compañeros que compañero decía todas las cosas que hizo Cristina desde enero hasta hoy digamos todas las cosas que que hizo Cristina de enero a hoy y digamos en seis meses dio una cantidad de peleas infernales y hay muchos compañeros que dicen no nos peleemos con todos a la vez fuertes digo este gobierno definió transformar el país y transformarlo a favor de los trabajadores y poner un estado sacarlo de de una neutralidad boba inexistente y ponerlo digamos al servicio o a favor de los trabajadores siempre primero están los trabajadores pero en provincia de Buenos Aires la reforma fue tibia no fue una reforma impositiva general y fue reordenarlo a cuestiones que estaban pendientes hace cinco años la reforma y se había hecho la última hace 15 digamos en el medio está el boom de la soja están muchísimas cuestiones que impactan directamente en la provincia de Buenos Aires entonces no perdón yo quería decir algo respecto al tema de los ajustes creo que el tema del ajuste no es solamente para un trabajador sino que es para la provincia en sí porque si ajustamos los salarios de los docentes también permitimos esto de lo que se están quejando de los ausentismos y obviamente que un trabajador va con menos ganas a trabajar si se ajusta sobre su salario o si no se le da el aumento que es preciso entonces estamos ajustando la educación y también hablando también antes del tema de la policía y todos esos temas que son tan importantes en los que Scioli la verdad que está dejando mucho que desear a mi parecer por lo menos si es un ajuste social si estamos hablando de ajustar a los que más necesitan es un ajuste social ajustar a la educación es ir en contra directamente del proyecto nacional para mi creo que es la base del crecimiento del país otro que están en contra del proyecto nacional no solamente pegando la Scioli que acá estamos todos de acuerdo o Macri este fin de semana digamos me enteré de la noticia también de José Manuel de la Sota el gobernador de Córdoba que José Manuel de la Sota está llamando una rebelión fiscal digamos está agrupando a los gobernadores cosa que se hizo en el 2003 la liga de gobernadores cuando había vacío de poder está queriendo digamos alinearse con los gobernadores y José Manuel de la Sota es una expresión de la derecha peronista más reaccionaria más fascista de lo que hay digamos entonces ahí se van posicionando no solamente Macri Scioli sino también de la Sota de la Sota pensando en una discusión que se dio hace dos años la Sota aplicó el 82% móvil en la provincia sin ningún tipo de estudio ni nada el último aumento que se le da por la ley digamos jubilatoria a los jubilados en la provincia de Córdoba se tiene que retrasar seis meses porque no cuentan con los fondos para poder cubrir el aumento correspondiente a septiembre entonces yo digo también ahí se ve digamos cuando uno pone blanco sobre negro al gobierno nacional sobre las distintas gestiones o sobre las distintas experiencias del gobierno es cuando encuentra digamos consecuencia consistencia en lo que el gobierno definió hacer en qué momento en qué momento da las peleas y después todas las discusiones más profundas digamos las estrategias no pero también del 82% móvil de muchas discusiones que van atrás que digamos son que tampoco son digamos propuestas hechas de lo nacional y de lo popular por muchas cosas para analizar concretas se terminan generándote y después salen a decir por qué no se hizo antes si no el tema es que vos lo que tenés que tener como siempre acá decimos vos planteás una reforma ok le sacás a uno pero le cobrás más a otro digamos no hay manera forma parte de la distribución planteame el 82% móvil pero planteame con qué fondos vas a financiar porque si no te pasa lo que le pasa a la SOTA llega un momento que no puede actualizar nunca más ese salario perdón una cosita el 82% móvil reproduce las mismas desigualdades que sean en el mercado de trabajo no piensa digamos como una etapa de alguien que se jubila que tiene sus últimos años lo puede vivir de la mejor manera y genera un sistema más igualitario en el reparto de los aportes de los trabajadores digamos lo hace un punto que es solidario digamos desde otra perspectiva entonces también ahí hay que discutir eso bueno vamos a un corte y enseguida regresamos continuamos con más palabra política bueno les comentamos que se llegó a un acuerdo sobre el conflicto del subte tras la reunión en la que participaron representantes gremiales de la asociación gremial de trabajadores del subte y el premetro y la unión transviaria automotor la empresa de metro guías y funcionarios de la subsecretaría de trabajo de la ciudad se firmó el acta de acuerdo y se levantó el paro de subte por fin aplauso un aplauso estamos con la actualidad paro histórico 10 días de paro continuando con las buenas noticias bueno les cuento que en Tecnópolis fueron a Tecnópolis? fuimos a Tecnópolis muy bien bueno la verdad que está muy buena esta segunda edición que se inauguró el 14 de julio cuenta lo que les vamos a contar en particular porque si nos ponemos a contar todo me parece que cada uno hizo su recorrido el IDELCO está participando en esta nueva edición formando parte del Pueblo Cooperativo un espacio organizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para difundir el trabajo de las cooperativas y las mutuales de todo el país y mostrar que se pueden resolver las necesidades de todos desde una gestión social y economía basada en valores y principios cooperativos el stand se encuentra donde se encuentra la escuela cooperativa es un espacio ambientado como aula donde todos chicos, grandes y grupos escolares pueden participar de actividades y juegos cooperativos donde hace falta ponerse de acuerdo y resolver colectivamente los desafíos la propuesta es brindar al público y a los docentes un espacio participativo y lúdico donde pueden recibir información sobre la enseñanza del cooperativismo y sobre las escuelas cooperativas y de gestión social bueno ahora continuamos un poquito más con el ámbito local no sé si te tenés ganas de comentarnos algo alguna novedad algo interesante Joaquín Damián sobre Vicente López bueno les cuento si quieren lo que pasó el viernes 10 de agosto se hizo en tiempos modernos en el centro cultural una charla de debate donde estuvo el ex canciller Jorge Tayana esto lo organizó el instituto de políticas públicas de Vicente López y a la cual asistieron más de 150 personas bastante gente estuvo y algunos temas que no sé si Joaquín quiere ampliarnos un poquito de que se habló no es esto digamos el Jorge Tayana fue una charla de debate sobre la situación de América Latina parte de las charlas que estamos haciendo en el instituto que formamos parte con varios espacios más políticos del distrito y y con militantes digamos que también se fueron sumando y vecinos ahí al instituto vinimos de una dinámica de charlas que se empezó con el proyecto nacional después se charló sobre género después se trabajó sobre la ley de medios y queríamos también tener un panorama de cómo estaba la situación regional cómo y nos parecía el mejor invitado ahí Jorge Tayana que sabe un poco del tema digamos y ahí hizo un pequeño análisis o un breve análisis de la situación más internacional y y empezó digamos ahí un ida y vuelta bastante piola me pareció no sé los que fueron cómo cómo les pareció pero ahí bastante piola con los los asistentes a la charla en donde se trabajó el tema de cómo se superponen o no el MERCOSUR UNASUR la CELAC todo el proceso que se fue dando en América Latina del 2000 en adelante cómo cómo el tratado digamos los tratados de libre comercio la cuestión del ALCA cómo empezó de una manera y cómo terminó como como sabemos que terminó satisfactoriamente en el 2005 digamos encabezándola acá en Mar del Plata digamos la verdad es parte de las iniciativas que venimos pensando desde con varios compañeros desde varios espacios políticos del distrito porque lo que empezamos a ver es que falta en concreto falta gestión no se ve no se ve una gestión fuerte local y entendemos que hay que generar distintas distintas propuestas generarlo desde además de lo concreto desde criticar por criticar o ser oposición por ser oposición digamos más allá de las diferencias ideológicas sino también desde lo concreto desde lo cotidiano desde desde generar propuestas de generar espacios de participación ideas nosotros desde acá siempre difundimos las actividades del instituto y lo que nos llamó la atención de esta última ¿no? cómo uno puede nacionalizando determinada ideología ¿no? si vos pensás esto significa el ALCA ¿qué significa el ALCA? ¿no? esto de que te metan y te llenen de productos porque no es otra cosa más que esto tiene que ver con el libre comercio que existe está en línea el sistema del ALCA con el intendente que tenemos acá entonces vos cuando lo pensás desde lo nacional digo también lo pensás desde lo municipal en que en función de las ideas esto es como uno siempre debate bueno acá lo que el ALCA proponía era que el mercado lidere digo y finalmente según lo que contó Jorge Taiana el primer opositor al ALCA fue Chávez en el 2001 débil y solitario y finalmente con otros cinco presidentes en el 2005 entonces digo ahí lideró la política ¿no? y volviendo un poco sobre las palabras de Joaquín decía este gobierno siempre termina dando respuestas en función del pueblo terminando respuestas con política o sea cuando el mercado sale a atacar el gobierno responde con política la política es la que maneja el mercado hay que cambiar los paneles de estudios chicos porque todo lo que estudian administración de empresas y cargas de economía realmente hay una gran parte que hoy como están se la están perdiendo así que bueno Joaquín ¿decesa una actividad para difundir? sí ahí es el miércoles de las nueve de la mañana en la estación de Carapachay vamos a estar con otros espacios políticos también ahí desde unidos y organizados y solidarios con el camión de un proyecto de un programa digamos nacional que es el de Carne para Todos lo vamos a estar acercando ahí a Carapachay mañana se va a estar volanteando se va a estar haciendo un casa a casa charlando con los vecinos de qué se trata este miércoles 15 este miércoles 15 a las nueve de la mañana contales a los vecinos de qué se trata bueno se trata de precios digamos a corte precios y cortes populares a precios del mercado central digamos lo que está haciendo de esta manera con este programa desde la Secretaría de Comercio Interior lo que se está planteando es acercar directamente a los consumidores digamos a los vecinos y romper un poco la cadena sobre todo de comercialización que se venía dando que es lo que muchas veces en varios productos no sé si anduvieron leyendo el diario del domingo planteaba un esquema de cómo está el sistema de comercialización en la Argentina concentrado muchas veces lo que termina ganando la carrera o la disputa de precios con esas posiciones oligopólicas del mercado que lo que hacemos desde la militancia es esto acercar programas acercarles soluciones a los vecinos con un detalle cortito que es que seguramente vendrán los inspectores del municipio ya venimos coleccionando distintas actas y distintas contravenciones en concreto por llevar el programa digamos así que seguramente recibiremos la visita pero bueno ya se están sumando me parece ya los convencimos otra cosa más que quería agregar del programa que supongo que es la idea fundamental es de concientizar a la gente para que se organicen y ellos mismos vayan a buscar esos precios que ustedes les van a dar con esa actividad que ellos pueden conseguir organizándose pueden ir al mercado central así como van ustedes y conseguir todo a menor precio creo que es concientizar también no es solamente traerles a menor precio no es resignarse a un solo precio sino a no y es exactamente es eso pues digamos con un camión una vez por mes o esporádicamente en algún distrito no se resuelve el problema digamos de la corrida de precios o la disputa de precios sino que lo que se hace es sembrar ahí una discusión para ver qué pasa con los vecinos cómo se organizan cómo quieren resolver ese problema digamos ojo igual bueno yo va a parecer que no bueno clarimiente clarimiente pero realmente hace varias semanas vieron que de repente aparecen este tipo de noticias de la papa está a 15 pesos el kilo y demás cosas estrambóticas que uno no puede crear porque va a la verdulería y la papa sigue el mismo precio pero esto en realidad ¿no? como la paranoia de pensar es imposible la economía no funciona nadie tiene que comer una cosa tan terrible y dramática hace que pase realmente ¿no? lo que se llama profecía autocumplida en pasado lo mismo con el combustible tal cual tal cual no va a haber nafta no va a haber nafta y obvio que no hay nafta porque en tres horas van todos a cargar nafta tal cual y entonces eso es lo que empieza a pasar un poco ¿no? de repente porque el mismo comerciante yo conversando con distintos comerciantes sobre todo verduleros porque se juega mucho con el tema de la verdura y de la carne es esto de repente ellos mismos dicen ¿cómo puede ser? pero yo lo estoy comprando a otro precio pero veo que la competencia lo aumenta entonces ellas también aumentan lo vas a aumentar también claro por suerte el verdulero de mi cuadra Pedro que le mando un beso es que es herida pero él es una persona que mantiene los precios que mantiene los precios porque cuando uno ve que que no lo puede creer él sigue igual ¿no? pero más allá de eso él me contaba el otro día que pasa mucho esto bueno sí se ve que está caro y yo no sé es por las dudas por las dudas también no la hierba esto también lo analizamos acá ahora no sé qué está pasando con la leche digo sé que hay un tema ahí siempre ahora viene el conflicto con la leche con los intermediarios ¿no? siempre con esto de que son dos empresas oligopolias monopolistas como decía recién Joaquín que son las que procesan y las que terminan sacando el producto elaborado y son las que realmente marcan la tendencia bueno tuvimos un programa muy fuerte de inflación el programa pasado así que creo que ya les taladramos la cabeza miren lo que causó pero lo que voy es a esto ¿no? que no simplemente es el comerciante el que el malo de la película ¿no? hay todo un contexto que hace a estas situaciones y la realidad es que hoy tenemos que hablar de los medios como un poder muy fuerte y esto creo que la profesión autocumplida es algo que sucede mucho y que la paranoia ¿no? lo mismo que la seguridad como que estamos viviendo atravesando un momento así ¿no? donde el boicot es constante y uno habló recién del precio de la nafta y salió hace poco se está empezando a poner en vigencia la ley de hidrocarburos que se votó digamos en forma conjunta con la situación de YPF con lo cual a mi me pasa voy a otras marcas que no son YPF a cargar y me dicen no tengo solamente la nafta más alta digamos especial no sé la premium la premium la premium la premium siempre me quieren enchufar la más cara y uno termina yendo a YPF a buscar nafta super se estandariza el precio de la nafta un solo precio en todas las estaciones de servicio en todas las marcas y tienen que tener de todo tipo de combustible para distintos vehículos esto fue votado no es que no sabían que iba a pasar bueno nada era un comentario el pie bueno alguno más quiere decir algo porque ya nos quedan dos minutos después no disculpen yo lo que quiero decir es que bueno ya es como vemos todas esas empresas monopólicas que no quieren cumplir con ninguna ley tanto con las leyes de medio como grupo clarín y bueno y en el caso las empresas de hidrocarburos como decía Soledad que ninguno quiere cumplir con las leyes que corresponden Joaquín no yo me parece pensando apelando un poco digamos a que este proceso está o este gobierno este proceso político está dando en concreto este gobierno está dando las peleas trascendentales para cambiar la estructura económica de la Argentina digamos si miramos del 2003 hasta ahora se fue progresivamente dando peleas cada vez más importantes y contra grupos cada vez más concentrados lo que claramente digamos ahí nosotros apelamos bastante o interpelamos bastante al ciudadano de a pie digamos a la persona de a pie a decir que sin participación sin sin inmiscuirse sin digamos y eso no implica que tengan la bandera nuestra que banquen digamos sí o sí a Cristina pero sin inmiscuirse y sin meterse y embarrarse en la discusión y sobre todo en participar no no se van a transformar las injusticias en este país y es esto de decir Soledad si eso no pasa digamos no vamos a poder subordinar el poder económico al poder político que es lo que generó este gobierno digamos lo que hizo fue eso subordinar el poder económico al poder político el mercado dejó de regir digamos las políticas oficiales para regirla digamos la ideología lo que nosotros entendemos hacia dónde hay que derivar digamos los recursos del Estado se ve como en la muestra del porcentaje del PBI que se le dedicaba a la deuda y que se le dedica a la educación que se rotó completamente entonces me parece nuestra postura siempre es esa y en lo local también interpelar a que los vecinos participen hay mucho disconformismo con la gestión local entonces digo no entendemos que nosotros las canalizamos bien ese disconformismo con propuestas pero si no es con nosotros con quienes quieran participar me parece muy importante el instituto se reúne los segundos y cuarto martes del mes en Sudestada en Casero y Ritura del Valle ese puede ser un espacio para participar para el vecino bueno los esperamos a todos entonces en el instituto chicos se terminó el programa fue todo por hoy agradecemos a Gustavo Gustavo gracias por estar ahí del otro lado los esperamos en la próxima edición el próximo lunes muchas gracias Joaquín por estar espero que te hayan sentido cómodo muchas gracias a Sofi también que vino tarde a Vanessa también que reapareció el equipo completo que viene en el cielo un día somos ocho con alegría chicos no tenemos que ir nos despedimos gracias por todo nos vemos el próximo lunes hasta el próximo que lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me des enreden los ojos y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo cantale a la luna y al sol cantale a la estrella que te acompañó cantale a tus amigos con el corazón cantale a la luna y al sol cantale a la luna que es la tierra que canta en vos cantale a tus amigos con el corazón yo no sé por qué a veces me pierdo los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro y me encierro otra vez y no puedo salir ay, 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 ay no puedo ver lo lindo de cada momento es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro a veces pienso que están mal algunas cosas que siento pero basta ya de eso y echa pa' fuera y va, va, va no tengo tiempo ahora de eso estoy en otra canción se acabó cantale a la luna y al sol